Música ¿Qué piensas de las estrellas, Evaristo? Ya está muy lejos Bueno, señores, hemos llegado ya al coche no, pero pronto, hemos salido ya del castillo y le han quitado la vara de Evaristo Vamos a cruzar, vamos gente, venga, las cabritas, vamos ¿Estás grabando? Estoy en ello ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando todo Hola soñadores, bueno pues aquí estamos en el... En el merendero de... Exactamente, os lo voy a decir Qué calor, mirad Prado Puente Pleno mes de noviembre, agüítimos Prado Puente Prado Puente se llama Yo me he tenido que editar, señores, me he tenido que editar... Hace un día espléndido, hemos cogido el mejor día Sí, de mucho calor Y hoy vamos a compartirlo con vosotros Eso es, ahí, mirad, hay un camino, un caminito súper bonito Que lleva... Que lleva... Es toda la zona del merendero Yo os voy a llevar al río Y ahí está el río, que se escucha Sí Y aquí están comiendo, que tenían mucha hambre Ya a ver... ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola soñadores! Podéis levantar la mano, ¿eh? Nada, me he conquistado un castillo por la mañana Así que nada, voy contigo, venga No, no, no te preocupes Vamos a ver el castillo ¡Uh, qué bonito! Uy, qué por eso vamos cariño acá Sí, yo lo tengo Bueno Chicos, tenemos aquí... Vamos aquí para no molestar a la gente que come Tenemos un río, un riachuelo muy bonito Espérate, vamos a ir por aquí Mirad qué verde Me vais a decir... Me vais a decir por qué no habéis cogido esta mesa para comer ¿Por qué no habéis cogido esta mesa aquí? Yo vengo aquí a comer, ¿eh? Al lado del río Esto es una pasada Mirad Chicos Y esos árboles... Es precioso Bueno... Mirad que está aquí o no Voy Qué bonito, chicos Disfrutad con nosotros Sí Yo me voy a traer la comida ahora mismo a estos bancos Y vamos a comer aquí Casi, seguro Yo sí Yo me lo traigo Bueno, aquí hace un poquito de frío Allí en el sol Comemos ahí y luego nos venimos para acá Vamos Nos vemos ahora Hasta ahora, soñadores Mirad, Evaristo ya se viene Es más... Es que sí, es que lo hemos dicho Es que es un sitio... Sí Ahí está la mesa Sí Pues ya no voy a necesitar Lo estoy comiendo y ya no hago nada ¿Esto de quién es? ¿Nuestro? Está en el mismo lugar Está tratando Pues estamos aquí, al final nos hemos venido a esta mesa Vamos a sacar lo que hemos traído Hemos traído unas pastitas Unas pastas Va a tirar una cosita de... Un bocata Este es mío De lomo Dejaremos esta aquí Esta aquí Bueno Chicos, mirad lo que tenemos ahí Bueno Venga, subete 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 No sé quién es subir Bien Venga Va poquito A que se cae Yo le tengo un goma como tú A que se cae a que se cae Cuidate 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 Ahora estas rocas, Levaristo Ven, ven, mira, ven Levaristo, aquí Levaristo Te vas a meter al final Mira Levaristo De roca a roca en roca Y no llevo la segunda Bueno, bueno El reto de Levaristo, que ha dicho que va a meter Los pies Los pies Se va a meter Sí, pero ¿Qué? Muy valiente Vamos, no me meto yo Pasa que el mar se va a abrir Venga, venga Pasa 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 A ver, Varristo Venga, venga Venga, venga Venga, venga De roca en roca Mira, el coño se me está cortando la sangre Siempre Oh 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 Venga, venga Venga, venga Ahí, ahí, en el otro lado Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 La arena, la arena La arena ¿Eh? Que corta Tengo cuidado Venga 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 Que domina Tengo Terán Venga La linea Venga Aneh La arguing Tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola soñadores, estamos en un paraíso bellísimo. Hemos comido unos bocatas, estamos en un merendero que vale la pena. Y eso que estamos entrando en diciembre, pero mirad el río de atrás. O sea, fabuloso. Yo os lo aconsejo. Bueno, veremos aquí que todo el mundo se lo ha pasado fenomenal. Que ese es el objetivo. Que todo lo pasáramos bien un día y disfrutáramos. Ay, y respirar de este aire libre. Tengo ahí el cangrejo que me está haciendo señales. Y nada. Esperemos a regresar. Y nada. Veréis lo que hemos hecho. Ya tenemos a Evaristo. Pero, Evaristo, ¿qué estás haciendo, Evaristo? Evaristo, ¿qué te querías agarrar para no hacerte daño? Y... Deja la... Puele un poquito de cinta aislante. Al final te caes, ¿eh? La primera chaqueta que tengo. ¿Eh? La chaqueta que tengo. ¿La chaqueta que tienes que...? Tengo celos. ¡Esto es lo que no está allá! Aún se caerá. Y nos tendremos que rir. Hay una pilla, ¿eh? Va a correr mal. ¡Bope, esponja! Hay una pilla que va a correr mal. Creo que ya se la ha llevado, ¿eh? ¿Se la llevó? La corriente. No daremos ni pausa. ¿Está fría? Está nada. Corta la respiración. El macho ibérico en invierno busca alimento a la orilla del mar, digo, a la orilla del río. Intenta cazar algunos peces. Pero no tiene efecto. Ahora busca alguna almeja, pero no sabe que aquí en el río no hay almeja. Estará buscando algún cangrejo de río para alimentarse. Por eso se han seguido los hombres romano, porque aquí no hay nada de comer. Porque no hay comida. Me cago la leche. Buscando comida y nada. Lo raro es que no hay ni un solo pez, pero no me extraña, con el frío que hace estarán todos escondidos. Conchal, conchal, conchal. Bueno. Vamos a seguir. Soñadores, ya habéis visto. Alvaristo. 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 Le gusta estar, ser uno con la naturaleza. Así que. Bueno. ¡Qué pequeñito! ¡Qué pequeñito! ¡No puedo coger! ¡No puedo coger! Bueno. Hasta ahora. Bueno. ¡Hasta ahora! Y bueno, chicos. Pues ya nos vamos. Vamos en busca de un... de un bar para tomar un café que estos sin café no son personas yo soy anti café pero bueno así que nada ha sido un día muy divertido con mucho calor pero nos queda como una horita de sol solo y como nos queda una hora de camino más o menos pues 40 minutos así ahí se va a echar la siesta el cangrejo y el filósofo bueno Evaristo que piensas del cielo y de las nubes que dan muchas vueltas ahora mira como se mueve por dios uff que mareo dios se me mueve el mundo se te mueve el mundo ha encontrado oro ha encontrado oro el bicarso estos campos así de fútbol como cuando jugamos nosotros de pequeño todo tierra no hay hierba esto es un parque que quieres bueno pues es muy bonito este lugar esta ciudad he dicho pueblo pero esto ya no es ciudad por lo que estamos viendo aunque hay algunas calles que las han mantenido casas en algunas calles las han mantenido así en plan medieval muy bonito por cierto estamos subiendo ahora ya estoy agotada creo que he dormido hoy unos 40 minutos esto no sé qué será pero parece para animales quiero grabar aquello de ahí me mostré lo que grabas tú lo que voy a Winda por hacer pues voy a ir pa間 auch me no y vas yo y voy entonces vamos vamos Manzanares el Real es un municipio y localidad española de la Comunidad de Madrid en el término municipal ubicado a pie de la Sierra de Guadarrama. Se alza la pedriza donde se practican escalada y tenderismo. Se encuentra en la orilla del Embalse de Santillana, formado por aguas del río Manzanares. Entre su patrimonio figura el castillo de los Mendoza, en buen estado de conservación. Manzanares el Real se cuela en la máquina del tiempo para volver al siglo XV y celebrar su ya famoso fin de semana medieval o feria del siglo XV, una cita ineludible para vecinos y turistas que podrán descubrir la localidad con otros ojos. La ciudad se traslada al medievo y edificios, locales, casas y vecinos sacan sus mejores galas para conseguir una dosis de realidad difícilmente superable. El ambiente se llena de mercados medievales con infinitos puestos de artesanía y productos gastronómicos, juegos, atracciones, infantiles, antiguas tabernas, pasacalles, paseos en burro e incluidos conciertos y talleres. La plaza del pueblo se convierte en el centro neurálgico de este mercado y sus calles colindantes se transforman para dar paso a un manzanares muy medieval. En el castillo se celebran los famosos torneos de combate medieval realizados por profesionales. También se podrá disfrutar de otras muchas actividades como cuentacuentos, títeres gigantes, escuelas de oficios artesanos, talleres de pintacaras o espectáculos de cetrería. Estas ferias medievales se celebran normalmente en septiembre. ¡Suscríbete al canal! hola soñadores en fin ya es muy tarde se nos olvidaba despedirnos del vídeo de hoy y bueno llegamos sobre las seis y algo a casa estábamos muy cansados cada uno se fue la suya porque es domingo y mañana hay que trabajar pero bueno daniel ya está durmiendo y he dicho que no nos hemos despedido así que nada gracias por acompañarnos y buenas noches